Agogio de tu amor A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Y por un beso tuyo cambiaría Todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo, aunque pequeño Nos basará los dos para adorarnos A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo, aunque pequeño Nos basará los dos para adorarnos A cambio de tu amor, te doy el mío Te doy mi corazón, mi vida entera Te doy todas las cosas que quieras Dibujadas con gotas de rocío A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Por un beso tuyo, todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo, aunque pequeño Nos basará los dos para adorarnos A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo, aunque pequeño Nos basará los dos para adorarnos